Y en esta ocasión chicos vamos a ver si es conveniente cambiar de piloto en alguna ocasión Vamos a tomar el ejemplo de este robot, vamos a tomar el ejemplo de Lynx Porque estoy hablando de todo esto por todos los cambios negativos que ha tenido Pixonic Por eso vamos a tomar esto Yo tengo a su primer piloto legendario que siempre se me pasó Se me pasó haberle subido estas habilidades a nivel T4 La verdad la cagué antes de que tuvieran este cambio de Memorium Si ven tenemos 890 de Memorium Esto es todo lo que Pixonic ha dado con las recompensas diarias, etc Bueno, que pasaría si yo decidiera cambiar al nuevo piloto Como saben ustedes todo esto es mega caro Tan solo por subir estas ya son 500 Y pues no lo voy a hacer Pero que pasaría si yo decidiera cambiar a este piloto nuevo Creo que lo tengo por acá Creo que si me lo dieron A ver Tenemos la nueva de Opium pero tampoco la voy a subir Aquí está Este sujeto Levi Hitchcock Aquí está Levi Hitchcock Vamos a colocarlo Bien Ya lo coloqué Pero ustedes ven que yo tengo varias habilidades ya desbloqueadas Esto es porque Pixonic nos lo desbloquea Para que podamos probarlo Por así decirlo Pero no nos da los recursos Para poderlos probar ¿Ok? Entonces bien Vamos a abrir nuestra primera habilidad Está bien con las Stake Todo perfecto Bueno Aquí tuvimos una suerte Que nos tocó una habilidad T3 La habilidad no es tan buena Pero ahí está ¿Sale? La habilidad especial de este piloto Es que nos va a poder activar el antisigilo Cuando activamos la habilidad ¿Sale? Eso es lo bueno de este piloto Entonces vamos a poder Madrearnos a otros Links A otros robots que tengan sigilo Etcétera ¿Va? Bien Vamos a activar la segunda Guardián Esta es buena Pero nos tocó T1 Entonces Va a ser carísimo subirlo Vámonos con Destructor La habilidad Inflige daños aumentados No está tan mal Pero tampoco es de las mejores Bien Vámonos con el siguiente Conductor agresivo persistente Esta sí es buena Y nos tocó a nivel T2 ¿Vale? Y la última nos tocó Espía Que también esta es buena Y nos tocó a T1 ¿Qué pasaría? Bueno Para empezar Si yo quisiera activar otra habilidad Vean lo que me va a costar ¿Qué tengo que hacer aquí? A ver Vamos a activar los 470 Es para subir de nivel La de Espía Creo que al máximo Total El oro ya no sirve Para nada Para nada Bueno Nos pide 1000 Que no me alcanza Me pide 1000 De Memorium Y no me alcanza Y esto solamente es para liberar Otra habilidad Si yo quisiera mejorar Por ejemplo Conductor agresivo persistente Que me da más velocidad Cuando el equipo tiene Tres balizas o más Pues me cuesta esto Que es bastante caro chicos Yo tengo esto Pero este es solo para un robot Entonces esto va a ser Súper súper caro ¿Ok? Y yo si quisiera cambiar Esta una de las habilidades Supongamos que yo quiero cambiar Optimista e inteligente No, sí Optimista Sí, optimista e inteligente Los cobran 500 al azar 500 al azar Que desde ya les digo chicos Que ya no conviene hacer Nada al azar Que este juego Todo es al azar A pesar de que tú pagas Todo es al azar Y se me hace una Completamente barbaridad ¿Sale? Y si yo quisiera una Una fija Vean cuánto me cobra Que no tiene mucha diferencia 500 a 750 Así que ya es preferible Gastar los 750 A solamente colocar Una habilidad al azar Que tú no quieres Ya es preferible Utilizarlo así ¿Sale? Entonces vamos a probar Este piloto legendario Que tiene anti sigilo Que no sé qué tan buenos Resultados me dé Porque sí tiene la habilidad buena Pero las demás habilidades Están mal ¿Sale? Creo que las mejorcitas Podría ser Conductor agresivo persistente Espía Y guardián persistente Tal vez De ahí en fuera No me gustan mucho Las demás habilidades ¿Sale? Y bueno chicos Si llegaron a esta parte Del video Este es un video De sorteo Tal vez lo anuncie En la miniatura Tal vez no lo anuncie Pero este es un video De sorteo ¿Qué tenemos para sortear? Cinco pilotos Levi Hitchcock ¿Sale? Vamos a tener cinco Les digo Ahora va a ser demasiado complicado Y pinceladas Ya saco un video Si gustan Pueden ir a verlo ¿Cuánto tardaríamos En subir un piloto normal? Un piloto de titán Sería una barbaridad ¿Sale? Incluso para nosotros Lo digo por mí Cuando venga el nuevo robot El Hitchicochi O Hitchicoche El nuevo que parece un Minos No sé cómo Se los voy a enseñar a ustedes Porque no tengo Memorium Para subir su piloto legendario Y sacarle lo mejor Sacarle todo el provecho posible A ese robot ¿Sale? Entonces Ahí está el problema ¿Va? Entonces ya saben Si quieren participar Coloquen su ID Plataforma Y un comentario ¿Qué piensan Acerca de De este cambio Del Memorium? Si es conveniente O no Yo por ejemplo Subí todo Subí este piloto legendario Con estas habilidades malas Pero por lo menos Ya tengo Cinco habilidades más Y eso porque Pixonic Me liberó Estas habilidades Pero si no Imagínense Cuánto Platino Cuánto Cuánto Memorium Debería haber gastado Para subir esto ¿Sale? Entonces una barbaridad Ahorita seguimos platicando Vámonos a una partida ¿Sale? Tengo a este Links con nuestras equipaciones Por si ustedes lo quieren saber ¿Va? Bien chicos Vamos a un gameplay Rápido Vamos a ver Qué tal sale esta partida Voy a tratar de grabar La primera partida Que salga Porque pues básicamente Es lo real ¿Ok? Y no voy a tratar De buscar la partida Que donde haga más kills Voy a tratar De esforzarme Con ese piloto Porque pues básicamente Tenemos que buscar La forma realista De cómo De cómo funcionan Estos pilotos Que En mi punto de vista Mucha gente Va a atraer a medias A menos Que sean Pay to win Claro ¿Sale? O creadores de contenido Con Alguna cuenta Patrocinada por Pixonic Porque realmente Y ustedes Díganmelo chicos Ustedes Me gustaría que me contestaran Vamos a matar A este Vegemode Primero Aquí Vegemode 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 Ya vete Ya Mucha gente Ya trae antisigilo Porque aquí Me están dando Con antisigilo Díganme Y siendo sinceros Ustedes En futuros robots Yo sé que hasta el momento Yo sé que hay mucha gente Que ya tiene sus robots Con sus pilotos A buen nivel Porque con oro Era más fácil Subir a tus robots Fácil Entre comillas Entre muchas Muchas comillas ¿Sale? Pero ahora Con futuros robots Como con el robot Vean aquí Vamos a activar el sigilo Vamos a activar la habilidad Y el piloto Nos da el antisigilo Para ver a los links Ya que lo mate Es Es avaricia ¿No? No me voy a arriesgar Porque tengo miedo A que me vayan a Me van a destruir De ese lado Si me bajara Bien Vamos a irnos por acá Vamos a ver si aguantamos aquí A ver si aguanto Es que ¿Cómo trae el sigilo? Yo creo que también trae el piloto ¿Verdad? Yo creo que también trae el piloto Me voy a alargar de aquí Como la gallina cobarde Porque me van a destruir Les digo Díganme ¿Cuántos de ustedes Siendo free to play? Free to play Reales En el futuro ¿Creen tener la posibilidad De subir a un robot Supongamos que se gana Al ocho coche Y a ese pinche robot Que parece un Minos ¿Sale? ¿Creen que van a tener Los recursos necesarios Siendo free to play Para Para subir un robot Para subir un piloto Y luego Recordemos que el primer piloto Legendario Que sale para un robot No es el más poderoso Sale Después uno más poderoso ¿Ok? Entonces Sería como gastar doble Es como Por ejemplo Con este Con este piloto legendario La habilidad Aquí me van a destrozar No es que me destrozan No Deja mucho que desear Un piloto a medias Créanme Y yo sé que ustedes me van a decir A lo mejor yo no tengo Mi piloto al máximo Yo tengo un piloto a medias Pero créanme Que en Liga Campeón El piloto Hace mucha diferencia Este Fenrir Los Fenrir siguen durísimos Yo creo que Voy a regresar a Fenrir A mi hangar Porque ya no vale la pena subir Ese es otro punto Ya no vale la pena subir Robots nuevos Si tú eres free to play Si tú eres free to play Porque Pues de dónde vamos a sacar Los pinches recursos ¿De dónde van a salir Todos esos recursos? ¿No? Yo creo que es momento De traer a la vida A Mimender Al Fenrir Al Incluso a robots viejos Que ya tengo subidos al máximo Como El Ravana Como el Hellburner Incluso el O Jules No sé Yo creo que Hasta En algún punto Va a ser preferible El bajar de liga Yo sé que está mal Yo sé que está mal Pero imagínate Siendo tú Free to play Que por tu esfuerzo Llegaste a campeón Y mantenerte ahí Se me hace una ridiculez No Por lo menos Se me hace algo ilógico Que tú sigas en campeón Con cosas a medias Que no vas a poder subir Eso desde mi punto de vista Entonces Va a ser complicado Chicos Va a ser bastante complicado Creo que hubiese sido Una No tan mala idea Si esta parte Del memorium Lo hubiesen dejado Únicamente Para los titanes Únicamente Pero Quisieron sacar Más dinero Quisieron ser Más avaros Y lo pusieron Para todos los pilotos En general Es que Vean Que nos reventamos A este Vamos a tratar De aprovechar Al Newton De aquí Hasta que le dan Su nerfeo No Entonces Se me hubiese hecho Más fácil Que hubiese sido Para puros titanes Y pues para Los robots Que hubiese seguido Con el oro Realmente el oro Ahora está súper nerfeado Porque no sirve Para otra cosa Más que Para Adelantar mejoras Ahora ya ni siquiera Para comprar tus pilotos En el centro de adiestramiento Ya tampoco sirve Para eso Ahora necesitas Puro memorium Incluso para comprar Un piloto Incluso solamente Para eso Ahora va a servir Solamente para Pinturas Acelerar Mejoras Eh Para que otra cosa Más Para No se Es que ya no se No se Para que más Puede servir El oro No Para comprar Algunos robots De De la tienda Que algunos Que valen oro No se Se me hace Para Yo se que Esto debe sirve Para los pilotos Para Subir de nivel Las habilidades No ven que Cuando compras Una habilidad Te viene Nivel 1 Tienes que ir Como subiendo La barrita Ahí si Se puede Utilizar Oro Pero De ahí Fuera El oro Es bastante Nerfeado Y siguen Saliendo Esta brutalidad De titanes Como el que Tenemos en pantalla Que destruye Todo Entonces Hay muchos Puntos El de Ya no vale la pena Subir Robots Nuevos Creo que Si tu eres Free to play Nos va a quedar La única opción De jugar Con robots Que ya tienes Que ya tienes Mejorados A buen nivel Con piloto A buen nivel Y tratar de sacarle El mejor provecho Como sea posible Porque las mejores Cosas Van a ser Únicamente Para dos sectores Para creadores De contenido Con cuentas Patrocinadas Y para Gente pay to win Nada más El nuevo contenido Va a ser Únicamente Para esa gente Claro que si Vas a poder Tener tu piloto Claro que si Vas a poder Tener tu robot Nuevo Tu titán Nuevo Pero Lo vas a tener Que usar a medias Tal vez si Lo vas a poder Subir de nivel Pero El piloto Se te va a quedar A medias El piloto De tu titán Se va a quedar A medias Y dependiendo La liga En la que estés Pues va a ser Necesario Tener todas Estas cosas Para ser Competitivo Entonces Son algunas Cosillas chicos Que si son Como de pensar Como de Ver que es Lo que se va A tener que hacer Porque va a ser Complicado Vean aquí Como los Esfumamos Por completo Y va a ser Complicada Esa parte Entonces Ya vieron El El piloto Del robot De Lynx Si Si es bueno De que si es bueno Lo es Pero Básicamente A que costo Vas a tener que Subir muchas cosas Vas a tener que Comprar Memorium Si lo vas a querer Renovar Y aquí va otra cosa Muy importante Si subes Ese piloto De Lynx El que estamos Sorteando En este video Dime Cuanto tiempo Le queda de vida A Lynx Porque ya viene El ocho coche Puede que le quede Una actualización Más Un mes Más Dos meses Más De vida A Lynx Y todo el esfuerzo Todo el memorium Todo lo que gastaste Se vaya por el caño Pero bueno chicos Déjenme sus Sus ideas Plataformas Y sus comentarios Acerca de lo que les dije Y los estaremos Sorteando Les recuerden Que son cinco Ustedes ya toman La decisión Si lo quieren subir O no Y nos estamos viendo En un próximo video Cuídense mucho chicos Los quiero Y hasta la próxima Nos vemos Bye